Sin libros no sería García Margallo, sería otra cosa que, no sé, a lo mejor era más simpático, pero luego no sería García Margallo. Aunque por el aspecto externo puede aparecer otra cosa, es una biblioteca bastante ordenada. Fundamentalmente en este despacho son libros de historia, de política, ensayos y economía. La literatura está en otras partes de la casa y hay mucha literatura en Jave, aunque yo fundamentalmente leo más ensayo que literatura evasión. Leo mucha historia, me gusta mucho la biografía histórica, pero también leo de vez en cuando evasión. He leído todos los de Pablo Iglesias porque debato con él todos los lunes. He leído El desafío, de Rodríguez Cepatero, he leído últimamente Los dos de Rajoy, por exigencias del guión, como es natural, y he leído bastantes ensayos de autores contemporáneos, de Zarzalejos, etc., de Calleja, etc., de qué es lo que está pasando. Y muchos libros de economía, de los que no hemos hablado, pero que forman parte de esta biblioteca más política que de ficción. Y ahora viene un libro que probablemente es el que tiene un origen más remoto. Fernando Iglesias y yo somos compañeros de la Universidad Comercial de Deusto. Y ya en 1964, hace 200 años, decidimos un grupo de gente ponernos a reflexionar sobre España. Y este es el fruto de una reflexión de muchos años sobre cuál es el problema de España, cuáles son los problemas que vamos a enfrentar en un próximo futuro, en que yo creo que estamos retrocediendo en el tiempo, a la época de Fernando VII. Estamos otra vez en vísperas de la división de las dos Españas, que es exactamente lo contrario de lo que hicimos en la transición. A mí me gustaba muchísimo Sandokan, me parecía realmente muy brillante. Y luego leía unos libros que ya no me acuerdo, yo creo, así, de la editorial Juventud, en que había las grandes biografías, pues Aníbal, César, Napoleón, etc., esas estaban hechas para niños, insisto, eran para... Y yo eso lo devoraba con una gran fricción. Ortega, para mí, ha sido un autor capital. Él habla de la fragmentación, y no solamente de la fragmentación entre regiones, él habla de la fragmentación entre clases. ¿Por qué se produce esa fragmentación? Porque España, lo que ha faltado históricamente es una idea de España. Esa falta de unidad de España es lo que a mí me preocupa ahora. Yo creo que un país tiene que tener una idea de lo que es. Entonces yo creo que Ortega, que es un gran europeísta, en eso yo he aprendido muchísimo de Ortega, en él late la idea de los Estados Unidos de Europa, y habla de la provincia española o la provincia francesa dentro de ese proyecto común, antes de que ese proyecto común comprase la velocidad de crucero que logró después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es el fracaso europeo el que lleva a los padres fundadores a hablar de Europa. Me impresionó mucho para entender lo que pasó en América, en Hispanoamérica, por qué las revoluciones populistas de izquierdas, la fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo está hecha en Dominicana, República Dominicana, con Trujillo. Pero yo siempre que iba, yo presidí la delegación de América Central y Cuba, tuve el privilegio de tener una cena de 11 horas con el comandante jefe, con Fidel Castro, y siempre que iba hablaba con el cardenal Ortega de La Habana, y siendo ministro también. Y el cardenal Ortega me dio una visión de lo que pasó en América, que debíamos interiorizar en nuestra teoría política. Me dijo, el fenómeno de la desigualdad, de la injusticia, de la opresión, era tan llamativo, tan obsceno, que es lo que se lee en la fiesta del Chivo, el ministro que tiene que entregar al dictador a su hija, que la revolución era necesaria. Y me dijo, el cardenal, a mí me hubiese gustado que la revolución no hubiese hecho la democracia cristiana, pero no la hizo. Y por eso surgieron todos los movimientos en aquella época, que eran los andinistas, los castristas, el movimiento bolivariano, etc., la teología de la liberación. Cambo plantea el tema de Cataluña en unos términos que son absolutamente actuales. Es decir, Cambo lo que dice, usted tiene aquí dos movimientos, el separatismo, o lo que él llama el asimilacionismo. Él parte de que hay dos realidades en Cataluña, una realidad catalana innegable, es decir, intentar negar cualquiera de las dos te conduce al fracaso. ¿Qué es lo que quiere hacer el separatismo? Negar la realidad hispánica de Cataluña. Una de mis grandes preocupaciones en toda mi vida, pero sobre todo en esta última, incluso en la que estuve en el gobierno, era intentar explicar a los catalanistas que una Cataluña independiente era una Cataluña que iba directamente al naufragio. Bueno, yo tengo ahí un Quijote, en tres tomos, que era de mi abuelo, que es un libro realmente muy importante para mí. En el Quijote hay muchas ediciones, pero ediciones como esas hay muy pocas. La Cataluña Gracias por ver el video.